Entre tanto, el embajador saudita en Washington explicó que las medidas que está aplicando su país tienen un objetivo claro. El uso de la fuerza en Yemen es para defender al gobierno legítimo y proteger al pueblo de Yemen. Tenemos una coalición de más de 10 países que participan en esas operaciones. Estamos decididos a continuar las operaciones hasta que el objetivo se haya logrado. El domingo, los gobernantes árabes acordaron formar una fuerza militar conjunta, lo cual los pone en curso directo contra el poder chiíta de Irán, que apoya a los rebeldes utíes de Yemen. La ofensiva utí comenzó en septiembre, con la toma de la capital, Sana'a, y el arresto domiciliario del presidente Abed Rabo Mansur Hadi. Una coalición liderada por Arabia Saudita comenzó a bombardear Yemen el jueves, diciendo que estaba apuntando a los utíes y sus aliados, que incluyen las fuerzas leales al exlíder de Yemen, Ali Abdullah Saleh. Este lunes, decenas de partidarios de los utíes se concentraron en la Universidad de Sana'a para protestar contra las incursiones aéreas lideradas por los sauditas, sosteniendo retratos de civiles que, dicen, han resultado muertos en los ataques. Esta agresión no nos afecta, solo aumenta nuestra determinación y nuestra fuerza, porque somos un pueblo fuerte y prevaleceremos, así que la decepción es su destino con el favor de Dios. El creciente poder de los utíes, parte de la minoría chiita que conforma un tercio de la población en Yemen, también significa que este país se ha convertido en escenario para la mayor lucha de poder entre Arabia Saudita e Irán. Para La Voz de América, Stephanie Martínez.